Bella Unión ha crecido mucho y hay muchas cosas que nos faltan. Una de ellas es un centro de diálisis para nuestra ciudad. Si llegamos al Consejo, nos vamos a comprometer a presentar un proyecto para que esto sea una realidad. Por la memoria de los pacientes de diálisis que ya no están. Por los pacientes de diálisis que hoy precisan del servicio y no lo tienen. Y por los pacientes de diálisis que vendrán, que pueden ser cualquier uno de nosotros. Ayúdenos a cumplir este sueño tan importante para los bellaunioneses. Votando la lista 904A. Pablo Caran, Intendente. Juan Carlos Brandón, Alcalde. Fernando Laborda, al Consejo. Esta vez, votá por Bella Unión. Ojalábe está dando el mois de honra. No olvides que 민刻 y las saldo las rolas de ella.